Sabemos que nos rifamos la vida por cómo manejan, la inseguridad, los asaltos. Entonces, tomar transporte público sí genera esa incertidumbre. Esta es la forma de pensar de varios usuarios que toman el transporte público para llegar a sus trabajos, escuelas, casas u otro punto de la capital poblana todos los días, los cuales mencionan que al viajar con ellos arriesgan su propia vida. Una de las rutas que se ha visto implicada en la inseguridad y la acusan de tener malos conductores es la 44A, donde sus usuarios aseguran que los choferes manejan exceso de velocidad y van echando carreritas. La forma de manejar muy, muy, muy locos, muy aventados, se vienen siempre peleando el pasaje, a veces por pasarse y ganarle al compañero, dejan pasaje ahí, que no lo levanta ninguno de los dos. Otras quejas que han tenido acerca de esta ruta es que los pasajeros no van atentos al camino, pues muchos de ellos van platicando con alguien. Vienen platicando con las muchachas, las amigas o fumando arriba del camión. Yo ocupo esa ruta y me ha tocado ver varias veces. Hay que recalcar que la distracción en automovilistas, el conducir a exceso de velocidad y manejar en estado de ebriedad son las principales causas de los accidentes de tránsito. Esto de acuerdo con Inegi, mismas que los choferes de estas y otras rutas han hecho, lo que ha ocasionado varios accidentes que terminan con personas heridas y sin vida. ¿Y usted? ¿Ha sentido que su vida está en riesgo al subirse a una ruta de transporte público? Con imagen de Fernando García para Meganoticias Puebla, Minerva Hernández.